¡Por favor! Victoria Rufo y César Ébora serán la pareja protagónica de la nueva telenovela producida por Salvador Mejía. Creo que se está formando algo muy padre, muy bonito, muy bien hecho y que a la gente le va a gustar mucho. Vamos a reencontrarnos de nuevo y espero que se mueva el cielo y la tierra con esta historia, creo que sí. Este melodrama que hasta ahora lleva por título Las Dianas arrancará grabaciones el próximo mes de febrero para llegar a los hogares a mediados del 2016. Como debe ser en todas las telenovelas, en todas las historias, tiene que haber odio, tiene que haber amor, tiene que haber llanto, tiene que haber pasión y esta pues lo va a tener como en todas las novelas. Entonces esperemos que les guste, esperemos que salga al aire con mucho éxito. Creo que la historia como la quieren contar y como la está proponiendo Chava y la intensidad que va a tener va a ser una cosa muy buena, muy buena. Y la calidad además de imagen, en fin, una serie de recursos técnicos también de última generación. El cubano adelantó que podría interpretar un doble personaje. De eso me estaba hablando Salvador, a ver, eso no tenemos que analizar. Yo sí, yo lo hago, encantado, me encanta hacer muchos personajes y además es más divertido para un actor. ¿Puede ser que sí se logre? Pues otras veces lo hemos hecho, hemos trabajado ya, no es la primera vez que trabajamos juntos y hago dos personajes, así que para mí es ya algo normal. Salvador Mejía reveló algunos nombres que podrían sumarse al elenco. Sí, con Dana también estamos platicando para la protagonista, va a haber tres protagonistas, pero ella sería la hermana mayor. El galán que estamos viendo la posibilidad es Andrés Palacios, o sea, esta serie novela o novela con toques de serie, corta. Hoy para ti, Andrea García.